tal amigos de remolques 1 en esta ocasión les venimos presentando remolque con capacidad de carga de 6 toneladas en dimensiones de 2.07 metros de ancho por 6.10 metros de largo 7 por 20 y es de largo este remolque cuenta con jalón para bola de 2 pulgadas gato con extensión y palanca al lado luces tipo led deflectores ganchos de sujeción en los costados portallantas con llanta auxiliar de refracción refuerzos de solera de un cuarto en los costados rines de 16 pulgadas de 8 virlos con sistema de balancín este remolque cuenta con luces traseras tipo led cajón para rampas las mismas rampas se puede utilizar como puerta tablón de madera americana con tratamiento de 20 pies y soleras para instalar las rampas remolque reforzado con capacidad de carga de 6 toneladas gracias por su atención